No, banco Ah, va Muchas gracias Ahí está la money Ahí está la money Ah, muchas gracias, muy amable De que rato se ando preguntando Y nadie me daba Que no hay banco aquí, me dijeron Muchas gracias A la tampoco Muchas gracias, nos vemos Regalame un saludito para la cámara Un saludito para la cámara De la mina con cariño Allá está la cámara Mucho gusto Mira, me dijeron El campo estaba para acá abajo Pero por donde está la policía, ¿dónde está? Ah, ya, muchas gracias Pero mira, la municipalidad La municipalidad no está por allá Y ahora el campo que está La policía enfrente Me dijeron Ah, ya, bueno Muchas gracias Pero aquí está la municipalidad Entonces Y ahora el campo Acá Pero es que me dijeron Que estaba ya del otro lado El campo Ah, ya, muchas gracias O sea que sí me voy aquí Recto para abajo Ahí encontró el campo Bueno, muchas gracias madre Bueno Aquí queda el Banrural Allá arriba Muchas gracias A la par de cuál Ahí queda la bonita Ahí a la par Gracias, ahorita para la cámara Mira, mira, chica A la par de la miraxica 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 A la par de la miraxica